Hola mi gente bella gusto de saludarlas como siempre vean este es el tutorial de mañana que les parece me encantó 400 gramos por ahí 350 400 gramos el hilo es grueso con el ganchillo número 5 no recuerdo si son 108 o 118 cadenitas que tejí 108 creo para tejer 6 piñas vean son 6 piñas que van alrededor es lo mismo en la parte de atrás vean está súper linda le tejí un cuellito de punto bajo cargado y la última punto bajo no hice las mismas cadenas que cuando comenzamos sólo que cambie de ganchillo este del 3.75 y este es el 3.25 la última línea ve entonces no no le hice mayor cambio en la parte del cuellito que y como a mí no me gusta el cuello hasta arriba yo prefería hacerle así entonces yo me las pongo con una camiseta manga larga o así para esta está como más caliente para el invierno voy a tejer un hilo cristal doble vamos a ver cómo queda yo se las muestro después ok entonces yo espero que les guste las invito a suscribirse a mi canal que me regalen dedito arriba y mañana primero dios les subo el tutorial de esta linda capa de acuerdo se me cuida mi gente bella hasta una próxima